Cuando era un chiquillo ¡Qué alegría! Jugaba la guerra noche y día Saltándola cerca, perdí a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Porque la ventana es más grande Sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que es noche bella Presiento que tú estás, eres estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más el que sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos una lágrima Este es el ritmo y sabor De cinco más uno Esta querida vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado Si amar es cerrado, culpa mía Te amé En el fondo Esta vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que es noche bella Presiento que tú estás, eres estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima Sabe que en mi alma una lágrima Sabe que en mi alma una lágrima